Buenos días, bienvenidos, bien hallados un día más al Café y Mercados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Vamos a empezar. Hoy es 22 de febrero de 2018. Y antes de nada, lo primero que voy a hacer, como es un directo en Facebook, lo digo para la gente que vea luego el vídeo en YouTube, que hay que compartir. Entonces voy a compartir la publicación un momentito. Vamos a ver. Compartiendo la publicación, un segundo, por favor, os animo a que hagáis lo mismo. Si os aporta un valor, os aporta algo interesante. Vale, sala abierta para ver la apertura del mercado. Perfecto. Ya está público, yo tengo mi cafelito. Voy a empezar, como siempre, con el aviso legal y de riesgo. Y vamos al mercado a ver qué pasa. Operar contratos por diferencia o Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, para todo el mundo, sino sólo para aquellos inversores que comprendan y estén dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados, etc. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Vale, muy importante. Cada uno tiene que tener la responsabilidad de su propia cuenta. Vale, ahora, dicho esto, voy a proceder a saludar a mi familia trader. Ramón, Eduard, Arnold, Pedro, Fernando, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Me invita al café, dice Fernando. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Bienvenido, Rafael, Eduard. Vamos a empezar directamente. Vale, como siempre, ¿qué noticias tenemos para hoy? Para el día de hoy. Es jueves 22. Hoy tenemos a las 10 y media, hay una estimación para la libra del PIB, ¿de acuerdo? A las 10 y media hora española, es decir, dentro de menos de una hora, puede generar algo de volatilidad en la libra. Ahora le echaremos un vistazo porque está interesante. Ayer la libra dio unos bandazos muy fuertes. A las 10 y media del Banco Central Europeo puede afectar el euro, policy meeting, es decir, la política monetaria del Banco Central Europeo. Hay una reunión a las 10 y media y esto puede... aquí van a dar el... van a dar el... digamos un... un reporte y puede generar volatilidad. A las 10 y media, ¿vale? Y a las 10 y media del canadiense. Ventas minoristas mensuales. Dos y media. A las 5, inventarios del crudo. A las 5 hora española del dólar. Puede afectar bastante también al dólar esa, ¿vale? Y luego hay ventas minoristas del Nueva Zelandés, pero es en la sesión de Tokio a las 10.45. O sea, hay bastantes noticias hoy y va a estar interesante. Yo voy a hacer live trading por fin esta tarde, que ya me apetecía con vosotros, que ya toca. Buenos días, Pedro, Antón. Buenos días. Good morning. Ese es mi chico. That's my boy. Good morning. Buenos días, Kiko. Buenos días, Freddy. Bienvenidos. Vamos a empezar. Vale. Eurito. Euro dólar. ¿Qué pasa con el euro dólar? ¿Qué está pasando con el euro? Lo bueno de hacer el café y mercados día a día es que hay muchas cosas que no cambian, ¿vale? Porque, claro, el precio se va desarrollando poco a poco. Pero hay que ver la historia. La historia en el euro dólar es rotura falsa del 1.25. Trampa bajista, que se dice, o trampa alcista en este caso, perdón, trampa alcista, rompe los dos fibos del último impulso y se encuentra ahí, ¿de acuerdo? En el 22.81. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a marcar mis números redondos, como siempre. El 23 y el 22. Y el 1.22. Y ya estoy acotando el precio. Aparte de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar un fibo de otro mínimo importante aquí a la izquierda. Pedro dice, sí. Vamos a verlo. Vamos a ver. Dice Pedro. Justo estaba a punto de comentar eso, pero es un poco pronto. Porque Pedro dice, Carlos, me parece observar un hombro cabeza a hombro en cuatro horas. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver. Cuatro horas. Voy a quitar este fío porque ya los ha roto. A ver, esto podría ser el hombro izquierdo, ¿vale? Estoy marcando los espacios. Esto podría ser el hombro izquierdo, esto podría ser la cabeza, pero todavía faltaría otro hombro, ¿de acuerdo? Pero sí puede ser que se esté empezando a gestar ese patrón, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer ya, antes directamente, Pedro, antes de que se forme, que es precisamente de lo que iba a hablar, es de lo que yo llamo la estructura. En este caso es un soporte y resistencia que es muy más importante que el resto. Que en este caso sería el 22. El 1.22 que coincide con este mínimo de aquí. Si me apuras, el 22.11. ¿Vale? Ya podríamos tener esa estructura. Buenos días, Santiago. Hace tiempo que no te veo. Espero que te vaya todo bien, compañero. Bueno, ¿vale, Pedro? Entonces, como todavía faltaría, digamos, el hombro derecho, ya tenemos, igualmente, ya tenemos la línea de cuello en el 22.11. Si cae el 22.11, para mí, ya empieza a ser tendencia bajista en 4 horas. Pero todavía tiene que caer el 22.11, ¿vale? Voy a volver a diario un momento y a dibujar otro fibo desde aquí importante, otro fibo grande de izquierda a derecha, porque también esa zona le da algo de fortaleza, igualmente, justo debajo de la estructura, digamos, de la línea de cuello de la que hablas, del 22. El 21.70. Entonces, tenemos aquí 30 pips, 30 puntos de fuerte demanda, zona fuerte demanda, que si cae, de soporte fuerte, que si cae ya, habría bastante venta continuada. ¿Qué pasa? Que el euro, a ver, tampoco voy a mirar aquí los precios medios que tengo aquí. Está bajista, ayer sacó bastantes stops, ahora mirad el price action para que veáis una cosa interesante, pero enseguida está soportado, o sea, tampoco está cayendo demasiado. Tener en cuenta que la tendencia alcista empezó en 2016, en diciembre, cuando ganó Trump las elecciones, subieron tipos y empezó a subir esto, 2.200 pips, y lleva un pullback de 250, o sea, tampoco es una cosa que... Vale, quiero decir, sigue vigente la tendencia alcista. Lindbergh dice, buenos días, amigos, saludos desde Maracay, Venezuela. Pues yo te mando un saludo muy caluroso desde Madrid, Lindbergh. ¿Qué ganas tengo de visitar, cruzar el charco y visitar esos maravillosos países, con esas playas y esa gente tan maravillosa? Esa naturaleza. Vale, entonces, dejamos este FIBO, estoy en diario, euro dólar. ¿Qué más se puede sacar aquí? Algún soporte y resistencia, pero está lejano. El 20,80 de estos máximos, este también es importante, porque fue caro, pero luego hubo un breakout, y ya sabéis que luego lo que fue percibido como un precio caro, puede ser percibido como barato, una vez que se hace el breakout, es el cambio de psicología. Resistencia, se convierten en soportes y viceversa. Ahora, ¿qué pasa? Que como digo, tampoco el EBO lleva así, unos días de bajista, pero que tampoco ha hecho un pullback demasiado pronunciado. Ni siquiera hemos llegado a testear el 3.8.2 de este impulso grande diario, que es probable que lo testee, que rompa la estructura, voy a bajar a 4 horas. Esto también es un tipo de trade que es muy clásico, suele romper un poquito, pillar stops, y luego otra vez te hace una pinza un poquito para arriba, para fastidiar lo máximo posible. Ya sabéis que ese es el objetivo. Voy a bajar a una hora y voy a hacer mi análisis como siempre, FIBO del máximo al mínimo. Fijaros ayer, lo que os comentaba ayer. Estaba muy débil, tenía pinta de que iba a sacar los stops debajo del mínimo, pero antes de sacar los stops, ¿qué hace el precio? Sube un poquito y saca también a los cortos. Esto es una acción del precio típica del euro. Saca los cortos, oferta y demanda, y después ya de sacar aquí a los cortos, esta vela, es decir, sube, y la gente que ha vendido, pues cuando ya está el camino libre, entonces te vuelve a hacer el mínimo. Bueno, vale, está, digamos, está un poco, no está bajando con limpieza, si os dais cuenta, está bajando con, no está claro el precio, la acción del precio está bajando, pero con mucho soporte, no está bajando limpio, ¿de acuerdo? Entonces en cualquier momento se puede poner fuerte, pero hay que estar atentos a la debilidad del dólar y fortaleza del dólar, que ahora mismo es un poco la voz cantante que hay, ¿de acuerdo? Y ayer los índices también en rojo, ahora lo analizaremos. Entonces el dólar está fuerte, el yen está bastante fuerte también, y las monedas más débiles probablemente la libra, pero ahora lo analizamos. Voy a bajar a 15 minutos, esto es euro dólar, 15 minutos, y voy a dibujar otro fibo del máximo anterior al mínimo, y me da otra zona de confirmación buena, soporte y resistencia, que es el 23. Ya nos está confirmando que el 23 es una zona de posible rebote, si sube y lo testea puede rebotar ahí a la baja, o lo puede romper e irse al 23.21, ¿vale? Aquí ya habría 20 pips, perdón, si rompe el 23.21 probablemente vayamos a testear el 23.70, ¿vale? El 23.70. Entonces, bueno, esto sería el euro dólar, hay debilidad, más que debilidad sobre todo hay fortaleza del dólar, el dólar está fuerte contra el resto de pares en general, entonces, hay que buscar siempre los gráficos más limpios si queréis vender, para que no os haga luego este tipo de price action, de acción del precio que te saca, que baje limpio. El euro dólar, digamos, que tampoco está para compra, pero para venta, pues también, yo me esperaría a lo mejor alguna señal, o algo un poco más, que nos dé una señal clara de que el euro está más débil, ¿vale? O intentar comprar, pillar un descuento, perdón, ¿vale? Conseguir descuentos. Está el mercado, digamos, que hoy con las noticias se va a mover muchísimo, ¿vale? Voy a pasar a la libra. La libra ayer tuvo más o menos el mismo comportamiento que el euro, también pilló aquí un poquito de stop, fijaros qué sorpresa, ¿no? Fue una buena oportunidad para pillar un descuento, atoró pasado, obviamente, ¿vale? Pero sabemos que la libra estaba débil, ¿vale? Entonces, todos los rallies de libra eran buenas oportunidades para pillar descuentos. Pero como eso es atoró pasado, y ya ha pasado, hay que vivir, digamos, en el presente, centrarnos en las próximas oportunidades que pueda haber, vamos a hacer el análisis como siempre. Lo veo más débil, los máximos ya están fallando, y la estructura en este caso, Lindbergh, no sé qué, Pedro, para Pedro también, mira, esa está aquí y es todavía más clara en el 38, que además coincide, número redondo con el 38. ¡Qué bien! Pues si rompe el 1,38 a la baja, es una señal de venta. Si lo rompe a la baja y luego te lo recupera rápido, es una señal de compra, ¿vale? Estaros atentos, tener paciencia, la mitad de este juego es paciencia, o sea, la mitad del trading es paciencia, sobre todo si hacéis trading manual, estar atentos, poner vuestras alarmas, lo que sea, para entrar en el momento que es bueno, en el momento en el cual hay una posibilidad mayor de que uno de los dos lados tenga la victoria. Por lo demás sigue alcista, pero hay un fail de hacer un máximo, un fallo, entonces está débil, de acuerdo a la libra también, vemos que baja más que el euro, y aquí para encontrar fibos está complicado, porque hay muchos mínimos diferentes, y habría que ir poniendo uno desde cada mínimo fuerte, entonces normalmente yo lo que hago en ese caso es que pongo dos, los dos últimos y poco más, no pongo tampoco demasiados, los más claros, ¿de acuerdo? Siempre, si te ves teniendo problemas poniendo un fibo, no es bueno, ¿vale? Tenéis que poner los fibos que sean muy naturales, que muy atractivos para el ojo, que sepáis que el resto de personas también lo va a poner, porque así tiene más fortaleza, de acuerdo, el que se vea más claro. Y nos da una zona interesante aquí en el 38,46 y el 1,38 de soporte. Si hay debilidad ya sabéis que los soportes y resistencias están para romperse, o sea, al fin y al cabo ese es el juego también, ¿no? Alejandro dice, good morning. From Córdoba, con el acento cordobés, por supuesto. Muy buenos días, Alejandro, espero que estés teniendo un buen día, ¿vale? Café y mercato. Vale, para un dólar. Entonces, como digo, esta pequeña zona, los soportes y resistencias al final están para romperse, están para eso, tenéis que tenerlo en cuenta. Podéis apostar a que lo va a romper, si hay mucha debilidad de la libra y el dólar se pone fuerte, ¿vale? Vamos a ver, voy a bajar a 4 horas, pound dólar, 4 horas. Voy a limpiar un poco para que se vea claro. Zona de demanda, ya hemos dicho 38,46 y 1,38. Vale, esto es entre el 40 y el 38,00. 40 pips ahí, interesantes. Ahora, tiro otro fibo del máximo anterior al mínimo que ha hecho hoy y me da una zona también bastante fuerte de resistencia. Vamos acotando los precios. ¿Dónde está el momentum? También habría que preguntarse hacia dónde hay velocidad. Ahora mismo he bajado a 1 hora. Había velocidad al alza, pero ahora empieza a haber un poquito de velocidad a la baja. Si lo comparamos con el euro dólar, podéis ver que baja más limpio, un poquito más limpio. Pero la acción del precio no está muy clara. Enseguida hace rebotes de 70 puntos. Vale, o sea, está complicado pillar cortos de una manera buena, porque enseguida te da la vuelta. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Yo prefiero siempre pillar descuentos, entonces me esperaría, voy a bajar a 15 minutos, personalmente, siempre hago lo mismo, otra vez, tiro otro fibo del máximo anterior al mínimo. Y yo me esperaría a esta zona del 39,55, ¿vale? Que estamos a cuántos? 60 pips, está un poco lejos. 39,22, ¿vale? Primera resistencia, 39,55 la segunda, 39,75 y toda esta zona del 1,40, hasta el 1,40. Si rompe el 1,40 al alza, estoy, voy a subir a 1 ahora, si rompe el 1,40 al alza, aquí, con fuerza, podríamos ya esperar test de los máximos anteriores fuertes, del 1,41, ¿vale? Porque la tendencia sería que el dólar ha vuelto a recuperar su tendencia bajista. Dice Rafa, Rafael, que hay noticia ahora de German Info Business Climate, que en español sería confianza empresarial de Alemania en 5 minutos. Es una noticia naranja, no es de alto impacto, gracias Rafa, gracias por comentarlo, no es de alto impacto, ¿vale? Buenos días, Santiago, que hagas muchos pips también para ti hoy, ¿vale? Nos vemos a las 2, live trading, si quieres estar aquí, ¿vale? A las 2 de la tarde, trading en vivo. Buen día. Gracias, Rafa, como decía Rafa, tenemos confianza empresarial, ¿vale? A la en 5 minutos de Alemania, a las 10, y bueno, aunque es amarilla, es una noticia que sí que puede generar algo de volatilidad, estaremos atentos, porque saldrá ahora en 5 minutos. Muchas gracias, Rafa, por la info, ¿vale? Por la información. Entonces, esto sería la libra, ¿vale? Todo lo que sea subidas, va a haber bastante resistencia, y hay que estar atentos. Si el dólar se pone otra vez débil, y ya rompe el 1,40 al alza, empieza a recuperar, podemos esperar test de precios mayores. ¿Vale? Hasta estas zonas. En cuanto a la baja, el soporte natural sería el mínimo de hoy, el 38,72, que estamos ahí a 20 puntos, si lo rompe. Y de ahí ya también hay otra zona de soporte. Además, si miramos a la izquierda, ¿qué pasó a la izquierda la última vez? Hubo una gran subida, ¿no? Desde la zona azul. Entonces, para mí, las zonas azules son zonas importantes, más importantes que el resto, ¿no? Son zonas que marco, pues, entre el 38,40 y el 38, zona interesante de demanda. 39,75 y el 1,40, zona interesante también de oferta. Y esto sería la libra, a ver qué pasa, la veo más débil que otra cosa. Dólar, yen, gráfico diario. ¿Qué ha hecho el precio? Ha ido a testear otra vez. Aunque no lo ha llegado a tocar, el 108,10, y estos mínimos que justo está ahí, de la rotura del rango, ¿vale? El yen está fuerte también. Entonces, es fuerte contra fuerte. Está bastante fuerte el yen. De hecho, hoy el yen está más fuerte que el dólar, ¿vale? Ahora mismo, en lo que llevamos de día. No es momento de vender yenes, pienso, a no ser que sea para cobrar, a lo mejor, ¿vale? Para salir de una posición y cobrar, pero la idea sería también lo mismo, pillar descuentos lo máximo posible para el yen. Tiro un Fibo del máximo al mínimo anterior y vemos que el 107,48 hizo rotura, pero luego ya está empezando a rechazar el Fibo. Y el 107,30. Entonces, bueno, puede también dar señal de venta. Voy a bajar a una hora, un momento. Lleva ya una bajadita de unos 70 a 60 pips, 60 puntos. El ATR son 82. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Cogió un poquito de pullback aquí, esto es una hora, después de hacer la rotura, ¿vale? Esto es la rotura del rango en diario. Y empezó a hacer un poquito de pullback, más que nada por cobrar. La gente, pues, cobra, ¿no? Entonces genera fuerza alcista. Pero rápidamente empezamos a ver aquí que ya empieza a haber momentum otra vez. Si bajamos a 15 minutos, obviamente está claro que ha sido ya todo lo pasado, pero yo qué voy a hacer. Tiro en un Fibo del máximo al mínimo en los últimos 15 minutos y ya vemos que esta zona, pues, ha sido una zona buena de rechazo aquí. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Joaquín. Esta zona es zona de rechazo, ¿vale? Son resistencia de 15 puntos y ya ha empezado a rechazar ahí, ¿vale? Que coincide con el Fibo del diario, el 107.50. Entonces, bueno, esta bajista merece la pena intentar buscar descuentos. Si rompéis, queréis jugar breakouts a la baja, tener cuidado porque siempre los breakouts son complicados, ¿vale? Si llega el precio cansado se puede dar la vuelta muy rápido. Pero el soporte sería el 107.17, sería el siguiente soporte. Voy a tirar un Fibo del mínimo al máximo para seguir buscando soportes. El 107, número redondo, otra vez. Este también es un nivel interesante. Y ya después nos iríamos al 106.44, ¿vale? No hay mucho soporte aquí. Hay bastante camino para que esto pueda caer con fuerza, ¿vale? Pero tiene que romper esta zona, el 107.17. Muy importante. A ver si lo rompe. Si lo rompe el 107.17 puede bajar con fuerza, ¿vale? Atención al dólar yen. Por el lado contrario, hay que tener siempre una expectativa paralela. Es decir, si rompe los Fibos al alza, el 107.62 y empieza a coger fuerza, pues yo me esperaría por lo menos un breakout del 107.90. Es de estos máximos. Y una continuación alcista. Entonces, favorecen ventas porque el yen está fuerte, pero el dólar también está algo fuerte. Por lo tanto, nos interesa mejor ir a pound yen. Fijaros el pound yen. Nos interesa mucho mejor ir a libra yen porque la selección de porfolio, lo hablamos el otro día, impulso bajista está tan débil que ni siquiera llega a testear el 382. No llega a tocarlo, ¿vale? Y ya va a dar treinta y pico puntos. ¿Vale? Esto es interesante que lo entendáis. Es importante que lo entendáis. Que la selección de porfolio, muy importante. ¿Qué noticia hubo ayer? Pues ayer hubo una oportunidad muy buena también de hacer venta. Ayer voy a una hora. Ahora, lo vimos en el... ¿Os acordáis? Estábamos haciendo el de juegos de mercado aquí en esta zona. Lo comenté, dije, bueno, yo no lo voy a coger, ¿no? Tal, porque estamos hablando, ¿no? Pero fijaros, 130 puntos si se pone uno corto ahí, ¿no? Con un drawdown máximo de 15, 6, 1, 8. Te hace una sorpresa, te hace el reversal, pero luego enseguida aparece venta, ¿no? ¿Por qué? Porque el momentum, la velocidad es bajista. Se puede ver aquí a la izquierda. Aquí hubo un pullback fuerte. Entonces, favorece en ventas. Esto es dólar-yen. Voy a mirar en diario un momento. Si rompe esta zona de mínimos, el 148, 80, pound contra yen, perdón, libra contra yen en diario, puede generar bastante fuerza bajista también este par, ¿vale? Vamos a ver, dice Freddy, un día podríamos hablar sobre cómo saber qué hacer cuando hay, por ejemplo, varias noticias. Por ejemplo, si hay dos noticias a la misma hora de la misma divisa, pero una noticia es mala y otra buena. Muchas veces digo, y ahora que subirá o bajará, espero haberme explicado. Sí, más o menos te entiendo lo que quieres decir, que hay varias noticias y, como aunque haya noticias una buena y una mala, ¿te refieres? ¿Cómo saber qué hacer cuando hay, por ejemplo, varias noticias? ¿Cómo saber qué hacer? ¿Quieres saber qué hacer? Es complicado. Cuando hay noticias a la misma hora, de la misma divisa. Pues, a ver, siempre yo lo que haría en ese caso es ver qué noticia es más importante en este momento. ¿Qué dos noticias son? Si hay empleo, por ejemplo, afiliaciones al paro o nuevos puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Nuevos puestos de trabajo o cuánta gente se ha ido al paro? Por ejemplo, esto pasa, ¿no? O noticias de inflación y noticias de ventas. Siempre va a ser más importante, siempre va a haber una noticia, digamos, que tenga más preferencia, Freddy. Que tenga más fortaleza, que para los traders le den más peso. Sobre todo la inflación, temas de la inflación ahora mismo. Pero podemos mirarlo. A ver, ahí, por ejemplo, hoy, luego a las 10 y media hay un par de noticias. Pero en principio siempre hay una noticia clara que tiene más fuerza, ¿vale? Siempre, Freddy. Pero el problema con las noticias es que, ya os he dado una expectativa, ya os lo he dicho alguna vez y voy a continuar, marqué la manera más fácil, como yo lo hago. Si la noticia es buena y el precio sube, es alcista. Si la noticia es buena y el precio baja, es bajista. Si la noticia es mala y el precio sube, es alcista. Y si la noticia es mala y el precio baja, es bajista. Es decir, el precio al final va a mandar sobre la noticia. Y siempre va a dar la sorpresa. ¿Vale? Pero hoy un día puedo hablar un poco más de eso. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Recién vuelvo desde tiempo, José Luis. Pues todo bien. Ya estoy de vuelta a mi despachito, a mi oficinita, tranquilito. Todo correcto, José Luis. Me alegro que estés de vuelta. Tania dice, hola, Carlos. Solo usas 618 y 382 como niveles FIBO. ¿El 100 no lo consideras importante? Gracias. Claro que sí que lo considero importantísimo. Por supuesto, sí. El 100, el 0. Es decir, el origen. El origen, si pongo, por ejemplo, otra vez este FIBO aquí. No los estoy marcando, pero es decir, si me pongo corto, por ponerte un ejemplo, Tania, en esta zona, el trade perfecto, siempre voy a buscar mi salida normalmente, vuelvo a esperar al retest del mínimo. Es mi salida, ¿vale? De acuerdo. En esta zona, ese sería el 0, en este caso. ¿Vale, Tania? Sí que, aunque no son niveles FIBO, por así decirlo, tampoco, ¿vale? Pero sí, miro siempre los máximos y el mínimo desde los cuales hago el dibujo. Sí que los miro, ¿eh? ¿Vale? Gracias. Incluso busco ahí el retest. Busco una de las salidas. La primera salida está ahí. Es la primera. Luego ya si rompe y si continúa... Dice Joaquín, por cierto, Carlos, es cierto que hay alguno por ahí que te ha copiado, pero nada como el original. Gracias. Gracias, Joaquín. No aceptes imitaciones. No, si nos copian es que estamos haciendo algo bien, chicos y chicas. Si nos copian es que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, pues mira, pues gracias, oye, al que nos copie. Muchas gracias. José Luis, ¿puedes revisar? Dice el PoundCat en una hora. Estoy esperando rompimiento en venta. Venga, te miro el PoundCat. Solo quería terminar con el dólar PoundGen, que está muy débil. Chicos y chicas, estaros atentos. Si rompe este nivel, atención, fijaros la debilidad que hay. Noticias en media hora. Vale, está bastante débil. 50 puntos lleva ya, ¿vale? Solo digo eso, que el yen está fuerte. Libra contra... Libra... Perdón. Bla. Pound, inglés. Libra inglesa contra el canadiense. Dólar canadiense. En diario. Lo veo un poco sucio, José Luis. El precio, no lo veo muy claro. ¿Lo que hay que hacer? ¿Esperas un rompimiento en diario? ¿En una hora? Para venta. Vale, has dicho para venta. Sí, puede estar interesante. Estamos en una zona donde hubo ventas en el pasado. Aquí a la izquierda. Entonces puede generar fuerza igual vendedora en esa zona. ¿Vale? Pero atención, porque también puede romper el máximo antes de la bajada. Y luego hay noticia. A las dos y media, aunque estamos lejos. Faltan 200 pips. Puede haber noticia... O sea, hay noticia y puede generar volatilidad en los pares del canadiense, José Luis. Pero la rotura aquí... ¿Qué esperas? ¿Es una rotura del 76... 1,7620 más o menos? Esta zona a la baja. Es interesante. Y puede haber rotura. Pero tampoco le veo bajando yo tanto a este par. Comparado con el pound yen. Si te das cuenta, el pound yen está haciendo un nuevo mínimo, libra yen. Pero el pound cut no. Entonces es preferible vender contra el yen. ¿Vale? José Luis, directamente. Te lo digo abiertamente. Es preferible. Que luego el canadiense se pone fuerte. Esto puede bajar más también. ¿Vale? Alex, voy a terminar los instrumentos. Y ahora mira el dólar max. Que también está interesante. Exacto. Ha hecho un doble techo. Vamos a hacer el análisis. ¿Vale? Ha hecho un doble techo aquí. La estructura está aquí abajo. Y hay que estar atentos. Porque sí que puede generar algo de debilidad. Estoy en una hora. Pero la acción del precio no está muy limpia. Si te das cuenta. Estate atento al 75, 85. Y al 75. Pero está bastante lejos. Todavía quedan 100 puntos. Está haciendo un doble techo. Dice José Luis. Exacto. Doble techo aquí. Estate atento. O sea, puede generar fuerza. Si quieres entrar para largo plazo en diario. Pues puede ser que en diario el precio quiera testear este nivel bajísimo. Otra vez de la libra. ¿Vale? Muy bien, Alex. Ahora lo miramos. Voy a continuar. Porque estaba con el dólar yen. Y quiero hacer el dólar americano contra el canadiense. Esto es dólar americano contra el dólar canadiense. ¿Vale? Un momentito. Eso es. Vamos a ver. Entonces. Esto en diario. ¿Cómo se encuentra? Pues mira. Acaba de romper la estructura alcista. Es decir. Un poquito como la línea de cuello. Por así decirlo. Cuando hace un fallo. Y de hacer otro mínimo. Y eso le da fortaleza a este par. ¿De acuerdo? Además hay un fibo aquí. Que ya ha roto también a la baja. Un fibo importante. El 2666. ¿Vale? 666. Lo ha roto a la alza. Entonces estaros atentos. Porque también puede coger fuerza este par. Y otra vez volverse a poner tendencia alcista. Lo que me indica otra cosa. Que el petróleo también está interesante para la baja. Automáticamente. Fijaros. En cuanto veo que el dólar canadiense empieza a subir. El americano contra el canadiense. Me da una indicación de que el petróleo va a estar débil. Probablemente. ¿Vale? Porque el canadiense está muy ligado al petróleo. Hay mucha correlación con el petróleo. ¿Vale? Ahora lo miramos. Dólar americano contra canadiense. Gráfico diario. El precio está empezando a subir. Encima de la estructura. Favorecen compras. A partir de ahora. Mientras estemos por encima del 2666. ¿Vale? Favorecen compras. Hemos entrado otra vez en esta zona de rango. Que lleva bastante tiempo. Hay un máximo aquí que me parece interesante marcar. Que es el 2780. Que además coincide con la mitad del rango. Y vamos a ver qué pasa. Habría que tirar a lo mejor algún fibo importante grande. No es mala idea. Siempre para tener niveles donde se puede parar esto. ¿Vale? Niveles para saber dónde se puede parar. Voy a bajar a 4 horas. Esto es contra el canadiense. Un momento. El dólar. Un impulso fuerte aquí de 240 puntos. Hay fortaleza. Ha hecho la rotura. Vale. Pues ya está. Está claro. Mientras el precio se mantenga encima de esta zona. Para mí es alcista. En el momento en el que caiga esta zona a la baja. Puede haber venta fuerte. Pero. Como no. Hay que tirar otro fibo. Y estar atentos. Hasta el siguiente nivel. Puede haber un trade. Pues de 50 puntos. Que no está mal. El 26, 11. Y el 25, 50. Sí. Rafael. Lo he dicho al principio. Cuando he empezado. Que hay inventarios del crudo. A las 5 horas española. ¿Vale? Lo he dicho al principio. Gracias por comentarlo. Yo creo que no estabas. Todavía no habías entrado. Siempre digo las noticias al principio. Noticias del día. Pero. Gracias por comentarlo. Porque hay gente que llega un poquito tarde. Siempre. Y no ve el principio. No le da tiempo a entrar al principio. A las 5 horas española. Inventarios del crudo. Cuidado. Puede generar volatilidad. En el dólar. Y en el petróleo. Entonces. Ya está aquí. Marcado. Nuestra zona pivote. Por así decirlo. El 26, 87. Y el 26, 66. Es una zona. Donde. O te rebota para arriba. Y continúa. O te hace pullback. Y te va hasta el 26, 12. Esto es dólar canadiense. Gracias a ti Rafael. ¿Vale? A ti. Por estar aquí. Por echar una mano. Por prestar atención. Por todo. Entonces. Como hay noticias. Del canadiense. Yo voy a estar muy atento. Luego a las 2 y media. Para ver si esto consigue hacer rotura. Y conseguir al alza. En la TR son 87 puntos. Lleva solo 27. Si sigue al alza. Pues voy a bajar a 1 hora. 15 minutos. La resistencia natural. Es el máximo del día. 27, 13. Si sigue subiendo. Nos iríamos al 27, 80. ¿Vale? Esto sería el dólar canadiense. Dólar americano contra el dólar canadiense. Queríais que mirara el dólar contra el mexicano. Dólar contra los pesos. Dólar americano contra pesos mexicanos. Vale. ¿Cómo está este par? Pues es un par que está empezando a tener algo de soporte. Ya que el mexicano tiene algo de fuerza. ¿Vale? Está empezando a hacer venta aquí. ¿Vale? Un cono. Esto es compra de fuerza del mexicano. ¿Vale? Porque está al revés. Entonces cuando esto baja significa que el mexicano se aprecia el peso. Está haciendo un triángulo. ¿Vale? Un triángulo. Un cono. En el cual la volatilidad cada vez va disminuyendo. Y llega un momento que te hace una explosión. Tanto a la alza como a la baja. ¿Vale? Como yo no uso mucho esto. Pero solo para vuestra visual. Para que lo tengáis visual. Yo está fácil el análisis de este par. Tiro fibo. De izquierda a derecha. Y fijaros que entrada aquí. En el 1891. ¿Vale? Para corto. Muy buena entrada. Si lo vuelve a testear a ver qué pasa. Esto es en diario. Si acerco un poquito más. Lo único que veo que aquí hay un poco de fortaleza. ¿No? Hay un poquito de fortaleza. Del dólar. Perdonad. ¿Por qué? Ha hecho un fallo de hacer un mínimo. Entonces el precio está con indecisión. ¿Vale? Fuerte contra fuerte. Estaban con buenas noticias. El peso mexicano. De subida de tipos. Y con noticias de que va bien. Al final le interesa. Le estaba interesando que Estados Unidos cierre fábricas. Y se lleve trabajo. Le viene bien. Porque otra gente va a coger ese trabajo. Otras empresas van a hacer inversiones ahí. Y México al final va a tirar para arriba. Entonces. Atención al 18.44 también. ¿Vale? Porque es un nivel que ha roto trampa. Ha hecho trampa bajista ya dos veces. Y ya vamos acotando el precio. Vamos acotando el precio. Porque al final no está ni bajista ni alcista. Porque sí. Está haciendo máximos descendentes. Pero también está haciendo mínimos ascendentes. Entonces tener cuidado con el peso. Puede explotar para cualquier lado. Me gusta este nivel. El 18.91. Y si lo rompe. Pues al alza. Se puede ir hasta el 19.29. A la baja. Pues el 18.44 es un soporte claro. ¿Vale? Puede haber rebote ahí. Si lo rompe a la baja. Pues entonces ya hablaríamos de una continuación bajista. Y puede ir hasta la zona del 18. ¿Vale? La zona del 18 aquí. Estos máximos. Interesante. Si bajamos a cuatro horas. O una hora. Para que se vea más claro. Pues hombre. Ves aquí la velocidad del dólar. ¿De acuerdo? Ayer. Esta rotura de aquí fue interesante. Al alza. Estaros atentos. Porque puede. Si el dólar se pone fuerte. Pues puede subir. ¿Vale? Esto ya es intradía. Una hora. Dólar americano contra peso. Atentos al 18.76 y el 18.70. En cuatro horas está en resistencia. Todavía no. Le falta un poquito. Alex. Pero sí. Está en zona ya de ventas. Donde hubo ventas anteriores. Todavía no. Le falta un poquito más. Pero hay algo de fortaleza. Ahora mismo. Está claro. Del dólar. ¿Vale? Esto sería el dólar contra el peso. Alex. Cuidado con el instrumento. Porque este instrumento. Pues. Es un poco más exótico. ¿Vale? Y me falta el SP500. Y ya voy a terminar. ¿Vale? El SP500. En gráfico diario. Está. Empezando. Ayer hubo venta. Al final de la sesión. Confirmó el 382. Yo tiro en el Fibo. Del máximo al mínimo. Aunque ya ha pasado. Y es historia. Pero nos da información. De que aquí. Pues tiene problemas. De superar el 2745. Tiene problemas. De superar ese nivel. Voy a tirar otro Fibo. Del mínimo al máximo. Aquí. Hacia la. Hacia la derecha. Y ya tengo el precio acotado. Otra vez. Entre el 2670. Y el 2745. ¿Vale? El 2670. Y el 2745. Ya tenemos el precio aquí acotado. Y mientras se mantenga ahí. Por ahora está en rango. La tendencia de fondo. Salcista. Favorece algo más la compra. Pero el momentum ahora ha sido bajista. Y ha habido una gran venta fuerte. Y hay que tener cuidado con eso. O rompe al alza. O rompe a la baja. No se puede saber. Habría que bajar a una hora. Como el dólar está fuerte. Pues esto suele bajar. ¿Vale? Suele ser ese tipo de. También de. Para disacción. El dólar fuerte. SP500. Fijaros aquí. Que velón ha hecho. Que vela tan fuerte. Y se ha quitado todas estas velas. ¿No? Momentum a la baja. Si tiráis un FIBO del máximo al mínimo. Aquí puede ver una buena oportunidad. Puede ser en esta zona. 2708. Puede ser una zona interesante. En una hora. De. Resistencia. ¿Vale? En el SP500. H1. ¿Vale? Esto sería el SP500. Soporte natural. El mínimo del día. 2685. Vale. Pues hemos visto un montón de instrumentos. En 35 minutos. Un montonazo. Os dejo el correo arriba. Por si necesitáis alguna cosa. Que yo pueda hacer. Que esté en mi mano. Estoy con mucho trabajo. Haciendo muchas cosas. Muchos proyectos. Pero con muy buenas noticias. Que vais a saber en breve. José Manuel. Estoy ahora mismo cerrando sala. Llevo 35 minutos ya. Hemos cubierto muchos instrumentos. Y voy a cerrar la sala ya. ¿Vale? Así que en cuanto termine. Pues puedes ver el. Puedes ver la. La repetición. Como veis. La noticia del euro. Rafa. Rafael no ha generado apenas volatilidad. Esto es euro. 15 minutos. La noticia de la confianza de Alemania. No ha generado casi nada de volatilidad. En el euro. ¿Vale? El petróleo. Como decía. Que no se me olvide. Estaba algo débil. Atentos a esa noticia. Y que puede haber también aquí. Ha hecho un fail. Puede ir a testear también el 58. ¿Vale? Chicos. Un abrazo. Joaquín. Gracias por los likes. Espero que tengáis un día maravilloso. Que tengáis una sesión buena europea. El que esté haciendo trading. Que controle el plan. Que no arriesgue desmesuradamente. Que siga las reglas. Y esta tarde a las 2. Live trading. Por fin. Eso es. Genial. Mis sesiones favoritas. Joaquín. Alex. Mariano. Jerickson. Rafa. José Manuel. Todo el mundo. Kiko. Freddy. Los chicos. Raúl. Tania. Álvaro. Todo el mundo que nos ve. Alejandro. Que nos ve luego las grabaciones. Lindbergh. También José Antonio. Fernando. Todo el mundo. Pedro. Gracias por vuestro tiempo. Por vuestra atención. Que tengáis un buen día. Y nos vemos esta tarde. A las 2. Live trading. Un abrazo. Y buen trading a todos. Hasta luego chicos. Chao. Chao.